No, creo que hay una ruida de ahí Quédense ahí, en esa zona, César Sí, míralo ahí Objetivo confirmado Sí, sí, sí Respira, te arrepiento No Cúrase, cúrase Cúrase, cúrase ¡El enemigo me dispara! Ah, no, no, me voy a tomar un balderraco ¡Ah! ¡Holía! Ya no, real ya, parece muy chido Ya lo avalancha Ah, se salió Se metió, le va a darle el baile No Buena, buena